Bueno, nos encontramos con Diana Cano, momentos antes de una gran pasarela de la marca Sculpture, bienvenida a ColombianFashion.tv Hola, buenas noches Jorge, muchas gracias por la invitación. Estamos felices de que estés con nosotros, bueno, cuéntanos qué sientes antes de entrar a una pasarela. No, estoy muy contenta, muy agradecida de esta invitación, de estar en el Caribe con nuestra marca 100% colombiana, somos fabricantes hace 20 años en la ciudad de Cali y estamos muy contentos de estar hoy acá. ¿Qué vamos a ver esta noche para la marca Sculpture? Nuestra colección es inspirada en la naturaleza, tenemos telas inteligentes, ahorita vamos a ver 10 salidas con leggings fabricados, con textiles que poseen características muy especiales, antiinflamatorias, anticelulitis, relajantes. Las telas tienen incorporados aceite de algodón, té verde, aloe de vera, características bien especiales para generar mucho confort y comodidad al momento de hacer el ejercicio. O sea que literalmente las personas al ser telas inteligentes pueden llegar a tener unos beneficios adicionales y dirigido totalmente a la ropa deportiva. Sí, o sea, las telas son fabricadas con estos ingredientes que te comentaba y generan vitamina E y generan en la piel mucha comodidad. O sea, además de lo importante de hacer ejercicio, verse linda, también van a generar beneficios. Bueno, cuéntanos un poquito colores que vamos a ver, tendencias ahorita que ya estamos a punto de salir para tu pasarela. Listo, como te decía, entonces es inspirada en la naturaleza, tenemos verdes, tenemos, porque estamos acá en el Caribe, trajimos varias gamas de azules y el dorado que no podía faltar en la tela que está ahora de tendencia, que es de las texturizadas con un dorado que también genera mucho brillo. Esa es la salida de hoy. Bueno, para las personas que están viendo en este momento la pasarela y quieren comprar, ¿dónde lo podemos hacer? Nosotros somos distribuidor autorizado para la costa, pueden ingresar a nuestra página www.distribucionescolombia.co o en la página de Scultura Sport. O sea, que literalmente ya podemos comprar toda la colección en internet, simplemente entra a www.distribucionescolombia.co y hace la compra así de sencillo. Y a un solo clic, a un solo clic te llegan las prendas en la comodidad de tu casa. Bueno Diana, por favor, mándanos un saludo muy especial a todos los televidentes de colombianfashion.tv y latinfashion.tv que nos están viendo en este momento. Un saludo muy especial para Colombia Fashion, muchas gracias por la invitación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.